Los House Martins nos proponen construir, build. Que vuelvan los lentos, encanta este tema. Y construir es justamente de lo que se trata, esto que vamos a estar conversando ahora. Aparentemente se están alineando todos los planetas que tienen que alinearse para que el Hospital de Clínicas de Montevideo de 70 años de edad reciba la refuncionalización que sin duda merece. Tenemos mucho para conversar sobre esta muy buena noticia y estamos con el decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, que además es especialista en arquitectura hospitalaria y vamos a estar conociendo cómo viene el desarrollo del proyecto de lo que será el nuevo Hospital de Clínicas. Marcelo, bienvenido hijos de punta. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, conversemos. Me parece muy divertido el programa y lo que están haciendo, lo felicito. Muchas gracias, Marcelo. Bienvenido. El currículum de Marcelo, no me quiero extender en esto porque es absolutamente arrollador, pero entre otras cosas, además del profesor grado 5, de haber estudiado por todo el mundo, de dar conferencias por todo el mundo, tiene muchísima, muchísima experiencia en particular en arquitectura hospitalaria. Eso me llamó la atención. Aquí y en el extranjero, es una especialidad muy compleja. Sí, o sea, es como bastante específico. Compleja y necesaria. Necesaria, absolutamente. Marcelo, has estado siguiendo muy de cerca lo que está pasando con el proyecto del Hospital de Clínicas. Quisiéramos que nos cuentes cuál es el nivel de avance del proyecto al día de hoy. Mira, sí, lo vengo siguiendo muy de cerca. Tengo vínculo con el proyecto o con el Hospital de Clínicas desde hace muchos años. Yo me recibí en 1996. Bien. Fíjate, a fines del siglo pasado. Suena raro. En aquel momento era alumno y ya había empezado a trabajar con Tomás Sprechman, que es un profesor de nuestra facultad muy reconocido. Y que en el 75 ganó el concurso para hacer el hospital policial, con lo cual a partir de ahí se dedicó a la arquitectura hospitalaria. Yo fui alumno de él y, bueno, me invitó a trabajar en su estudio y a partir de ahí aprendí el tema de la arquitectura hospitalaria. En el 96 hubo una iniciativa muy importante de la universidad que fue promovida por el doctor Tullá, en aquel momento decano de la Facultad de Medicina, y hubo un estudio profundo de refuncionalización del Hospital de Clínicas. Estamos hablando hace 27, 28 años. Bien. 27 años. Bueno, en ese momento Sprechman, que fue el arquitecto convocado a trabajar, junto con Ulises Torrado y el ingeniero Burguenio, me invitó a colaborar con él en el proyecto. Entonces ahí empecé de alguna manera a vincularme con el Hospital de Clínicas pensándolo por su arquitectura. Y ahí surgió una idea que para mí realmente fue muy buena, muy interesante, que es decir, bueno, el hospital tiene 110.000 metros cuadrados, la construcción tiene 110.000 metros, el edificio más grande de Uruguay en aquel momento. El edificio más grande de Uruguay. Sí, no sé si hoy en algún tema industrial o algo hay un edificio más grande, pero en aquel momento era el más grande porque habíamos hecho 110.000 metros, de los cuales más de 50, 60.000 metros no pueden ser usados para arquitectura hospitalaria razonablemente, porque no hay hospitales en un país como el nuestro, con la población que tiene y circunscripto a cierto sector de la población, no hay posibilidad de llenar 110.000 metros cuadrados de arquitectura hospitalaria. No, es demasiado grande, fue concebido como para otra realidad. Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, que se compacte el clínicas, el hospital que se compacte a lo que precisa, y el resto usémoslo para otras funciones, otras funciones que puedan superponerse unas arriba de otras. O sea, imaginate que la parte del hospital va para abajo, y entonces quedan libres 40.000 metros cuadrados, por ejemplo, arriba, y entonces si logramos llegar directamente arriba sin pasar por el hall principal del clínicas, o sea, si logramos que tengas un acceso independiente, unos ascensores independientes, y que llegues directamente a los pisos superiores, bueno, fantástico, porque tendremos la posibilidad de tener un edificio superpuesto al otro, del punto de vista funcional. En un único edificio, dos realidades superpuestas. Eso en aquel momento, nada, hicimos ahí dibujos, ideas, nos llevamos adelante, y por diferentes causas no prosperó. La idea no prosperó, no pudo seguir adelante. Luego pasó un tiempo, yo me desvinculé del tema, también Sprechman, el equipo que estuvo trabajando, ya terminó su decanato en medicina, y hubo por lo menos dos o tres iniciativas más de reciclaje del clínicas, la última con el rectorado de Marcarián, también Marcarián lo tomó como un tema central, hizo una propuesta de participación público-privado para desarrollar en el clínicas. Bueno, y todas estas propuestas de estos, por lo menos estos últimos 30 años que lo pude ir siguiendo más de cerca, todas no pudieron salir adelante, digamos, por diferentes causas, muy justificables, digo, temas que probablemente todas tengan su porqué. Pero, como bien dijiste tú, hoy parece que los astros se alinearon. Tenemos por un lado, el presidente de la República que dijo hace, este primero de marzo, no, el anterior, o sea, el primero de marzo del 2022, que quería un hospital de clínicas nuevo para el 2030, que quería que los partidos políticos se pusieran de acuerdo y le regalaran al Uruguay un nuevo hospital de clínicas en el Bicentenario, o sea, en este caso, en el 2030. Sí. Nos pareció un proyecto hermoso, una idea muy buena, convocar a todos los partidos, que el hospital de clínicas sea el símbolo del Bicentenario, que la salud sea el símbolo del Bicentenario, que la universidad y la investigación estén eso. Nos pareció realmente una iniciativa fantástica. Por otro lado, el rectorado de Arín tomó el tema como un tema también importante, conformó un grupo de trabajo. El doctor Álvaro Villar asumió la dirección hace un año y medio o dos del clínicas. Álvaro Villar es reconocido por su iniciativa y su capacidad de transformación, lo hizo también en el Maciel, etc. Ahora tenemos a Arturo Briba como decano de la Facultad de Medicina, también un decano joven con iniciativa y con ideas. Y bueno, todo parece haber decantado en que si en esta semana se vota finalmente en la rendición de cuentas los recursos que se estaban previendo para eso, podamos pensar, podamos soñar, podamos ilusionarnos, pero esta vez esperemos sin frustración en tener un hospital de clínicas nuevo y una experiencia arquitectónica y urbanística revolucionaria, removedora para... Totalmente. Marcelo, vamos a empezar a compartir con la gente que nos sigue a través de YouTube y a través de Twitch las imágenes que nos has hecho llegar que muestran las ideas principales que se van a llevar adelante en el sanatorio, en el hospital. ¿Qué te parece si empezás a enumerar como los grandes hechos arquitectónicos que van a suceder? Perfecto. Estas imágenes fueron hechas simplemente para esto, para lo que estamos haciendo ahora, que es poder visualizar esto que te describí antes, poder visualizarlo, o sea, poder... Después esto será parte de un proyecto que desarrollarán los arquitectos del clínicas o la Dirección General de Arquitectura, pero estas imágenes las hizo la universidad, las hicimos, para justamente poder transmitir a la población en su conjunto la idea. Eso que ven verde por fuera son los ascensores nuevos que se incorporarían. Bien. Del lado de atrás. Ajá, ajá. Son como panorámicos. Exactamente. Bueno, sí, la verdad que nos imaginábamos con ascensores de tamaño grande, que pueden llevar mucha gente, veloces, porque van directamente a los últimos pisos, probablemente panorámicos también. Estaríamos viendo ahí el Estadio Centenario desde arriba. El Parque Valle, claro. Un parque Valle totalmente remozado también, porque la idea es sacar los autos del parque este universitario. Y lo que estás viendo ahí en primer plano, o sea, abajo de la imagen, que asoma también como un techo verde con unos agujeros en el techo, es el hall, uno de los halls independientes, en este caso el del ala oeste, o sea, el que está más cerca del Estadio Centenario, al lado del Cudín sería, ¿no? Sí. Es uno de los halls por el que accedes directamente a los ascensores y directamente vas a los últimos pisos, en el cual tenemos 3.500 metros cuadrados por piso libres, o sea, con usos para la universidad, para la sociedad, para lo que se entienda conveniente. La universidad tiene muchísimas demandas, ¿no? Necesidades de espacio. O sea, que en realidad gana como un edificio más. Yo te soy sincero, además, Raúl, y el otro día en el Consejo Directivo Central lo hablamos. Yo tengo la ilusión y me gustaría que esas torres también siguieran un poco más para arriba y de algún modo también construyeran un nuevo skyline para Montevideo. O sea, el hospital de clínicas, que es el recorte, es de algún modo el perfil de la ciudad, el recorte de la ciudad en el cielo es un elemento muy identificatorio. Y el hospital de clínicas es muy importante en eso. Bueno, que estos elementos puedan emerger por atrás y también generen, de alguna manera, un nuevo skyline que se ilumine de nuevo. Quieres romper esa linealidad de lo que sería el borde superior del edificio. Mostrar, exactamente. O sea, mostrar el aporte también de este siglo en una construcción que se hace a lo largo del tiempo, como las catedrales góticas, que estaban, de repente, cientos de años, siglos, en su construcción. Sí, siempre se mantienen como obras vivas, ¿no? Que se mantienen como obras vivas. Entonces, bueno, que esto también, y por qué no también tener arriba hasta algún espacio un poco más amplio donde poder también tener un gran mirador de la ciudad, como, por ejemplo, el edificio, el walkie-talkie de Viñoli en Londres. Sí, 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 claro que sí. Bueno, que tiene ese jardín, ese sky garden que le llaman, ¿no? Marcelo, y este segundo edificio del que hablas, que tendría acceso por este lado que estamos viendo, que la verdad que los renders están buenísimos y son muy claros. ¿Esta ya se sabe a qué se va a destinar? ¿O sea, es para algo académico? ¿O va a haber también, no sé, más camas? Mira, la idea es que los primeros 11 pisos, si no me equivoco, son los que son específicamente del Clínicas. Hay dos niveles de usos, de buffer, de usos intermedios. Sí. O sea que el Clínicas puede usarlo, por ejemplo, una pandemia, o sea, dos niveles que tengan gases medicinales, estos oxígeno, aire comprimido, succión y cierta calidad como para decir, bueno, en una situación como lamentablemente parece ser que quizás se vuelvan más frecuentes como la que vivimos del COVID, que vieron que todo el mundo se hicieron carpas por varios lugares. Sí, como una catástrofe, o puede ser una inundación, una cosa que provocara muchos heridos de golpe y genere esa posibilidad de crecer, ¿no? Tener la posibilidad de tener los pisos inmediatos al Clínicas como ese espacio que absorba esa catástrofe, ya me imagino, como bien dijiste. Y después quedan unos cuantos pisos, como cuatro o cinco pisos, para usos de la universidad. Quiero decir, estos pueden ser los nuevos institutos que está pensando la universidad, laboratorios, aulas de clase, salones. Sala de conferencias. Sala de conferencias. O sea, sí, tener un centro de convenciones, por decir algo, una... Digamos, tenemos un programa de funciones abierto muy, muy grande. De hecho, la universidad está construyendo. De hecho, a media cuadra de aquí se hizo la facultad de enfermería y se está ampliando la facultad de ontología y siempre hay demandas de espacio. Claro. Y bueno, también acá hay un tema para mí relevante desde el punto de vista del urbanismo del siglo XXI, que es reutilizar inteligentemente los espacios que tenemos y no continuar... No construir nuevo por construir. Usando suelo, digamos, ¿no? O sea, perdiendo parque. Marcelo, sobre eso, mencionaste al pasar la idea de retirar los estacionamientos. Yo conozco que el hospital se relaciona con la Avenida Italia, que está adelante, con toda una playa de estacionamiento muy grande. Y en los renders veo que eso se transforma en un bosque. ¿Cuál es el plan para resolver la masa de vehículos que usa la zona si vamos a generar más alfombra verde? Claro. Sí, la idea es, como bien decís tú, hoy todo, el 100% prácticamente del suelo que no está edificado, está usado para parar autos. Claro. Inclusive eso se transforma luego en un... No hay pasto, ni hablar que no hay árboles, cuando llueve es un barrial. Es un barrial, sí. Es una zona hostil por la cual internamente nadie atraviesa, salvo que vayas a buscar un auto que dejó estacionado en algún punto. No es un parque iluminado, con verde, con árboles, con equipamiento, bancos. Sin duda. Agua, lugares para, ¿no? Es un lugar hostil. La idea, sí, es generar estacionamiento, o sea, vertical, o sea, generar uno o dos estacionamientos. Un edificio de estacionamientos. Uno por allá, un edificio de estacionamiento, en donde se pueda compactar los autos a un edificio concreto, o dos, probablemente lo más lógico sea hacer uno de cada lado, digamos, ¿no? Uno del lado oeste y otro del lado oeste. Y el resto, hacerlo de estricto parque. Qué divino. Quiero decir, parque. Marcelo. De uso parquizado, de uso para los estudiantes, la ciudad, que puedas atravesar, ganar un área verde más, un parque más. Y la gente que también por ahí tiene internadas personas, o que vas al médico, que también está bueno ir a un lugar donde te sientas, tras que estás pasando una situación por ahí complicada, donde te sientas por lo menos mejor. 100%. Así es. Y el parque tiene mucho de eso. Conectarte. Así es. Cuando has tenido experiencia de estar en sanatorio muchos días seguidos, y colaborar con la atención de alguien, ese espacio verde cerca es vital para recuperar energía. Marcelo, en la imagen en planta que nos compartiste, en la vista superior, se ve la planta del sanatorio preexistente, y se ven como dos grandes elementos verdes, tanto al lado oeste como del lado este, que tienen esos techos como con calados circulares. Esos son dos haules nuevos que se agregan, porque ahora se le entra todo desde Avenida Italia. Claro. Pero usted va a tener tres entradas, entonces. Sí, en realidad el hospital de clínicas va a seguir teniendo las entradas que tiene hoy. Por Avenida Italia. La entrada ambulatoria, la que van los pacientes que entran a hacerse estudios, digamos, y los estudiantes y la gente en general, la entrada de emergencia, o sea, la entrada de proveedores, o sea, las entradas que tiene hoy. Bien. El tema es que esa parte superior del edificio va a tener un hall nuevo, con unos ascensores nuevos y que llegue a un espacio nuevo. O sea, uno puede ir recorriendo el edificio, llegando, sin nunca cruzarse con el... Con los primeros pisos. Con los reales. Nunca cruzarse con el hospital. Yo te digo más. Te voy a contar una anécdota más. Esto ya te digo, fue en el 1996 que lo pensamos, en su momento, como te conté. En el 2013... No, a ver, no, no, estoy diciendo mal. En el 2008, primer gobierno de Tabaré Vázquez, Tabaré Vázquez decidió transformar el edificio Libertad en un hospital. En el Ministerio de Defensa pasó a ser la sede de ACE, ¿no? Exacto. Primero fue el Ministerio de Defensa, lo construyó la dictadura, lo terminó en 1984, y cuando se iba a inaugurar Sanguinetti, primer presidente democrático, dijo, no, no va. Exactamente. No vamos a inaugurar esto como Ministerio de Defensa, inaugurémoslo como sede del Poder Ejecutivo y pongámosle el nombre simbólico de Edificio Libertad. Sí, precioso. Es lindo nombre. Sí. Y así funcionó el edificio hasta que la sede del Poder Ejecutivo se trasladó a lo que hoy es la Torre de Presidencia. La Torre Ejecutiva de Plaza Independencia. La Torre Ejecutiva de Plaza Independencia. Este edificio quedaba vacío y Tabaré Vázquez decidió transformarlo en un centro nacional de trauma. En principio iba a ser un edificio destinado a emergencias específicamente. Y ahí, bueno, hubo idas y venidas y se podía hacer, si no, etc. Y fuimos convocados para pensar cómo transformar ese edificio en hospital de agudos. Y el concepto que se manejó fue este que se había pensado en 1996 para el Clínicas. O sea, en este caso, las oficinas de ASE están en la parte superior. Ajá. Y lo que hoy es el INOT, el Instituto Nacional de Traumatología, porque fue finalmente lo que se hizo, está en la parte inferior. Ya hay experiencia, entonces, de dividir un edificio en dos verticalmente. ¿Es cómo está funcionando el exedificio Libertad? Exactamente. Lo hicimos, le agregamos ascensores por afuera. En este caso fue al revés. Fueron ascensores para camillas y para camas, ascensores camilleros, porque el edificio de oficinas no lo tenía. Claro. Tenía ascensores pequeños. Claro. Entonces fue al revés. Dejamos los ascensores que había para las oficinas funcionando para ASE y agregamos por afuera los ascensores y las circulaciones para pacientes. Y entonces hoy, hoy ASE funciona con sus oficinas centrales en los pisos superiores y la emergencia y el centro, el INOD en sus pisos inferiores. En ese caso, quienes van a la oficina, si alguna vez fueron a ASE, bajan como a un subsuelo, el parque exterior te va llevando a que bajes y entres por el subsuelo a las oficinas y por planta baja al hospital. Esto es, la verdad que es muy interesante porque en el caso de clínicas, como entras por calles laterales además, esos halls pueden tener también exposiciones, pueden tener, o sea, y de ahí salís con ascensores que, insisto, van rápido hacia los pisos superiores. Que a mí me gustaría, insisto, que todo esto además tuviera una imagen urbana, convocante, para también que sea una convocatoria a que todo Montevideo y en parte pueda verse proyectado en un edificio, reflejado en un edificio hacia el siglo XXI, digamos. Esta cosa que creo que es tan, será porque soy arquitecto, pero que es tan necesaria la sociedad de reconocer su cuerpo, el cuerpo de la sociedad es la ciudad, digamos. Marcelo, ¿cuál es el mayor desafío de diseñar un hospital? Y esa es una pregunta. Y la otra es si cuando lo proyectan están en contacto con médicos, ¿cómo hacen para ver, por ejemplo, la fluidez? No sé, porque me imagino que los médicos tienen necesidades que tal vez un arquitecto no las sepa, probablemente tengan reuniones entre ustedes y vayan proyectando. ¿Cuál es el desafío, el mayor desafío que tiene tu profesión o tu especialización en realidad? Lo que acabas de decir es tal cual y a mí lo que me resulta más apasionante. Son proyectos que se hacen en equipo siempre. Porque el que sabe lo que se necesita desde el punto de vista médico es como bien dijiste tú, el médico, la enfermera, el enfermero, quien trabaja ahí, quien conoce al paciente. Entonces, hay una componente médica que es muy exigente en donde no hay margen de error. Porque el error puede ser una infección, o sea, una bacteria que queda en un lugar. Son minutos que perdés, además. Exactamente. O sea, ahí no hay concesiones, o sea, no hay margen de error. Pero a su vez, o sea, eso es un programa muy exigente de ese punto de vista, un quirófano, un centro de cuidados intensivos, una emergencia, la cercanía, los flujos, la rapidez, la amplitud. Pero a su vez, en el mundo contemporáneo, el confort, la calidad ambiental, el diseño, el bienestar, es un valor absolutamente relevante de nuestra sociedad. Totalmente. Con lo cual, también, tienen todo lo que tienen los edificios de vivienda, de esparcimiento, de espalos, tiene que ser un lugar y cada vez más, lo piden los propios médicos donde tú te sientas bien. Sí, calidad ambiental, paleta de colores, calidad de iluminación, texturas, hay un estudio para que la experiencia de usuario, ya que estás pasándola mal. te afecta las emociones. Claro, involucra la curación también. Eso. Si tú pudieras sentir que estás yendo a un hotel o a un spa y te sintieras bien y bien cuidado y en un ambiente iluminado con colores, con plantas, con arte y bien atendido por la gente, como bien decís tú, es un elemento fundamental. Esto es de los cambios, digamos, de la cultura contemporánea en general y esto abarca todos los niveles de atención. Entonces, son programas muy atractivos en ese sentido porque tienen todo el componente funcional más todo el componente técnico. Sí, sí, pero pero humano también, ¿no? Sí, obvio. Como especie necesitamos ese bienestar. Sí, entender que no eres solo un cuerpo sino que hay una mente y un sentimiento dentro de ese cuerpo y que es todo integral. ¿Sabes lo que me hace muy feliz de lo que estoy sintiendo en esta entrevista? Me da la sensación de que este proyecto, como otras cosas que ya hemos venido cubriendo acá en el programa, está en buenas manos. Total. Me da la sensación de que va a salir fantástico. Se nota que es un apasionado. Se nota que hay cariño. A mí me encanta. Te aclaro que yo el proyecto lo estoy siguiendo del Consejo Directivo Central, asociando al rector, trabajando con el rector, pero van a ser los arquitectos de la universidad y de la Lección General de Arquitectura y de Hospital de Clínica que se encargarán. Sí, lo vivo apasionadamente. Me encanta la arquitectura, me encanta la arquitectura hospitalaria. Me dedico principalmente a eso, el estudio nuestro. En este momento lo estamos haciendo fuera del país también, a través de una asociación que hicimos con Gómez Platero. Estamos proyectando hospitales en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en México. O sea, el espartiz hospitalario también y la lógica de la arquitectura hospitalaria en Latinoamérica, en donde hay una situación singular desde el punto de vista del reuso de los edificios, cosa que no pasa tanto en el mundo europeo y norteamericano, genera de que ese espartiz también sea de algún modo aplicable a realidades latinoamericanas que con esta asociación con Martín Gómez Platero que tiene una experiencia enorme en el trabajo también internacional, estamos llevando también un poco a estos otros países. Marcelo, ay, perdón. No, no, dale. No, no, quería preguntarte si está previsto en el proyecto el tema del mantenimiento, porque el proyecto pinta que es espectacular. Ahora, ¿está previsto que esto, digamos, se cuide, que tenga su mantenimiento? O no? O ya es una segunda etapa? Estás poniendo, como decía un amigo, la llaga en el ventilador, ¿no era el peor? Me encanta eso. Es muy buena la pregunta. Es mi especialidad, Marcelo. Es así, y ese es uno de los grandes temas en general de la arquitectura, de los hospitales e inclusive también de los edificios públicos, ¿no? La necesidad de construirlos bien por el tema también de que no siempre tenemos la garantía que a lo largo del tiempo el mantenimiento se pueda hacer de la mejor manera. O sea, tienen que estar fuertes, sólidamente construidos y pensados de una manera que tengan un mantenimiento que les permita sostenerse en el tiempo. Esto no es menor porque la inversión inicial, si bien es alta, cuando uno luego la lleva en el tiempo, los años que funciona un edificio de estos, el mantenimiento, el mantenimiento de personal, el mantenimiento de funcionamiento, etcétera, termina siendo tan importante o más que la inversión inicial, digamos. Entonces, sí está previsto, sí está previsto, no obstante lo cual, creo que es un tema para que cuando se haga el proyecto ejecutivo y el proyecto de inversión y de funcionamiento, se le dedique mayor atención. Tú sabes, Marcelo, ahora viene el fin de semana del Patrimonio. La última medición es que el fin de semana del Patrimonio mueve 350.000 personas solo en Montevideo. Nos encanta el Día del Patrimonio. Pero no nos gusta cuidar las cosas. Porque tenemos maravillosos edificios por todo Montevideo en mil usos públicos y los cuidamos poco, los grafiteamos, los rompemos, los rayamos, los tratamos con desprecio total y que después venga alguien y lo arregle. Porque yo no voy a ser ni voluntariado ni voy a estar dispuesto a poner dinero cuando ya egresé o ese edificio me dio lo que me tenía que dar y yo ya estoy haciendo mi vida profesional para cuidarlo, para mantenerlo, para donarle cosas. Es decir, tenemos un doble discurso bastante fuerte con el tema del patrimonio en Uruguay. Ojalá cambie, ojalá cada fin de semana del Patrimonio sea una oportunidad para reflexionar sobre estos temas. Pero mirá que Uruguay es uno de los países que tiene mejor arquitectura desde hace muchísimas décadas destinadas a sus edificios públicos. Y siempre se ha intentado hacerlo como dice Marcelo, eternos, porque después no lo podemos mantener. Así que mucho para reflexionar sobre estos temas. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo el contacto de hoy. Nos ilusiona mucho que esto esté rodando, que esto esté avanzando. Y te hago la última pregunta y te voy a pedir que seas breve con la respuesta. ¿En qué etapa estamos ahora? ¿Estamos en anteproyecto, en proyecto ejecutivo, proyecto ejecutivo parcial? ¿Cómo viene el proceso? Estamos en anteproyecto, esperando la financiación, y en caso de que sea favorable, pronto para empezar a trabajar en un proyecto ejecutivo. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a estar siguiendo esto de cerca. Ojalá este sea nuestro primer encuentro de varios. Ha sido un placer tenerte en Hijos de Punta. Arriba. Muchas gracias a ustedes y sigan con el programa y con la buena onda. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Bueno, hasta la próxima. Amigas, amigos, Marcelo Danza, el decano de la Facultad de Arquitectura, experto de Arquitectura Hospitalaria, hablándonos sobre cómo viene el Hospital de Clínicas de Montevideo. Ya viene Cris, vamos a hacer unas reflexiones acerca de cómo anduvo por Buenos Aires. Ya viene. Ya llegó, ya está con nosotros. Ya venimos con más.